El uso de la fuente siempre fue crítico en el periodismo, lo que pasa que en un ecosistema donde todo es visible, la forma de construir la credibilidad es la transparencia. Y no siempre los medios estuvieron acostumbrados a hacer transparentes su fuente, sobre todo en medios como los latinoamericanos o los argentinos, que tienen un alto porcentaje de fuentes anónimas, que tienen que ver con un montón de otras cuestiones, con la protección del anonimato por cuestiones de seguridad, pero sobre todo porque muchos de los medios tienen ciertos vínculos con las fuentes de poder que quedan en la opacidad. Entonces creo que ese tipo de pactos son los que son insostenibles, porque puede que pasar que el periodismo siga intentando retenerlos, pero cada vez es más difícil porque también hay muchas más gentes dispuestas a ser fuentes oficiosas. Estamos en el podio mundial de los evitadores de noticias. En el último informe del Oxford Institute se señala como una de las cosas más llamativas, es el news avoidance, es decir, esta decisión de la gente de eludir las noticias. La razón que dan las principales es que son demasiado negativas y que la gente siente que no tienen nada que ver con eso. Entonces creo que también tiene que ver con esta lógica de un periodismo más participante, que se reclama de las audiencias, que directamente se castiga con la no lectura. Es decir, si yo no siento que estoy reflejado, que mi perspectiva no es parte de, si no hablan de mí, como diría Sabina, directamente me voy a otro lado. Total, la información está abundante y la puedo conseguir con otros circuitos. ¡Gracias!